¿Qué es la prestación de la obra social PAMI en San Rafael? Lo estamos proveyendo a través de nuevos convenios, luego lo que hemos aclarado como es la provisión de medicamentos a partir del 1 de julio sigue con sus mismos descuentos ambulatorios, también la provisión de medicamentos con el 100% de descuento y luego hemos hablado de todo lo que es poner al día las cirugías tanto de cadera, rodillas, etc.